Bueno, después de una primera bola lanzada por el subsecretario de turismo del estado, Ibs Lelevier, Ibs, ¿cómo estuvo esa primera bola aquí en el estadio? Bueno, muy emocionado y muy contento porque llegó la pelota al catcher, ¿no? No me vi tan mal por lo pronto, pero sobre todo muy contento de estar el día de hoy aquí en el juego para hacer la invitación a todos los aficionados a que apoyen primero que nada a los toros de Tijuana y también que hagan un poco de turismo en Baja California, nosotros que nos dedicamos a promover el estado, precisamente hicimos una alianza con el equipo Toros de Tijuana para procurar no solamente promover que las personas vengan a los partidos de los toros, que de por sí es algo que nos genera mucho entusiasmo, pero también aprovechar para que quienes vienen a los partidos conozcan un poquito más de las bellezas que hay en Baja California y hagan turismo en Baja California, ¿no? Precisamente estamos hoy debutando la tarjeta C Turista en Baja California de los toros de Tijuana y esta es una tarjeta que los aficionados pueden obtener de manera gratuita y les da derecho a obtener descuentos, no solamente para entrar al estadio, sino también en más de 500 negocios turísticos de todo Baja California. Y tener estas ventajas, ¿no? Estas, ¿dónde las podemos encontrar? La invitación es para que vayan al sitio descubrebajacalifornia.com, ahí viene la información de cómo obtienes la tarjeta y también todo lo que ocupas para planear tus vacaciones aquí en el estado. C Turista en Baja California para que, bueno, ustedes sepan más y conozcan más su estado y todas las bellezas que ellos encuentran. Así es que vamos a seguir viendo el juego aquí en el Gatmart, la fortaleza de nuestros toros de Tijuana. ¡Gracias!